¿Listos? ¡Un, dos, tres! Colita fresca con Feculax, con Feculax, con Feculax. Perdón, ahora tienen que cantar Colitas Secas. ¿Colitas secas? Claro, porque este es un aviso del nuevo pañal desechable Feculax, que absorbe más y mejor para el mayor bienestar de la piel del bebé. Vea esta comparación. La absorción de los pañales desechables Feculax es mucho mayor que la de los pañales de tela. Es completa, total, manteniendo siempre seca la colita del bebé, porque la primera capa permanece siempre seca, mientras que la segunda retiene la humedad lejos de la piel del bebé. ¿Y qué les pareció? Nos parece que... ¡Un, dos, tres! Colitas secas con el pañal, con el pañal de Feculax. Nuevos pañales desechables Feculax. Absorben más y mejor. Feculax, la línea de confianza para su bebé.